Es hora de que Colombia vuelva a tener memoria, de que todos los colombianos conozcan que lo que vivimos hoy es un resultado de un sinnúmero de tragedias, esfuerzos, luchas, cargados de alegrías y tristezas, llanto y risas, odio y perdón. Es hora de recordar la máxima expresión de la desconfianza y el rencor que caracterizó por mucho tiempo la cultura política colombiana. Sí, el bogotazo. Que después de 33 años no sabemos dónde están los desaparecidos. De la toma del Palacio de Justicia. ¿Dónde están? Es hora de recordar a nuestros familiares que murieron cubiertos por el lodo. Producto de una tragedia anunciada, armero. La voz que fue callada por poner al pueblo antes que una ideología política. Jaime Garzón. El sangriento bipartidismo que terminó. Nos convertimos en un país incluyente y pluralista gracias a la constitución del 91. Ahora en esta versión de la historia tú tienes la oportunidad. Una obligación de ser parte del cambio. Donde tú y yo tenemos la oportunidad y la obligación de hacer el cambio. De ayudar a mejorar las cosas. De ser parte. Tal vez puedes estar pensando que esto no es importante. Que le corresponde a alguien más. Que tú no importa. Pero la única forma de comprobar lo contrario. Es teniendo a varias personas. Mucha gente, mucha gente. Repitiendo cuán importante es recordar nuestra historia. Nuestra raíz. Nuestra cultura. Nuestro presente. Nuestra política. Nuestra comunidad. Nuestra cultura. 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 N ¡Gracias!